Estefanía Padilla, la corista. En mi presentación me sentí muy bien. Cuando terminé de cantar y vi que tres de los jueces estaban de pie, me sentí muy orgullosa de mí misma. Nos vemos en cuartos de final. Gracias, gracias. Adiós. Cuatro pases, cuatro pases. Acasola. Ahora canto en un grupo del colegio que se llama Acasola y me encanta porque juntos podemos cantar canciones a capela y podemos crear bellas melodías. Si todos cantan como tú, quiero oírlos al todo el coro. También. Los compañeros de mi grupo a capela siempre me están apoyando. Somos como una familia y ellos me hacen crecer como una artista. Soy Estefanía Padilla y tengo talento. ¡Mucho talento! Acompañada de todo su coro, ella es Estefanía Padilla, la corista. Tómame o déjame pero no me pidas que te crea más no me beses en la frente sabes que te oí llegar y tu beso sabe a culpabilidad tú me admiras porque callo y miro al cielo porque no me ves llorar y te sientes cada día más pequeño y esquivas mi mirada en tu mi que te oí y y y y y y y ¿Por qué? Hombre que llora, coñote. Iguazo sui, Iguazo sui, Iguara cry. Sintí que me les iba para el otro mundo y yo con ese coro de ángeles. Qué bonito, qué bonito, Estefanía. Algo muy bonito, Estefanía, también. Se nota que cantas muy bonito, pero no viniste a cantar las notas altas. Entre todos, crearon una atmósfera única. Te felicito, yo pagaría un boleto para verte concierto. Gracias, gracias. Muy bien, mi amor, vamos a ver qué opina el jurado. Ya está, mi hija. Súper de lujo que tenemos, David. La verdad, mamacita, cantas perrón. La verdad que sí. Y lo más bonito de todo es que cambiaste una canción a un género o una versión tan distinta a la versión original. Me dejaste impresionada, la verdad. Te la rifaste, te felicito. Beautiful. Gracias, Estefanía. Vamos a continuar con los participantes. Muchas gracias. Qué hermosura. ¿Cómo me vería yo, compadre? En medio y los muchachos de negro alrededor mío. Cantando, mal. Pero digamos que estuviera en un ataúd, acostado. ¡Compadre! ¡Qué humor negro! Cuatro sirios. ¡Qué humor negro! Cuatro sirios. ¡Gracias!